Oigan, ¿se acuerdan? A ver, aquí viene esto. Resulta que Shari Seed no quiso participar en los 90 pop tour porque no le pagaban lo que le correspondía, ¿no? Entonces muchos la criticaron. Ella estaría ahí por el grupo Década, que fue esta telenovela que se llamaba Década, Sueños de Juventud, que en realidad no fue un éxito, la verdad. Que muy pocas novelas juveniles no pegan, bueno, pues esta fue una de las que no pegó. Y entonces trabajaba ahí y tuvo un grupo musical con Alessandra Rosaldo, con Ernesto D'Alessio, con Verónica Jaspeado, con Paola Cantú y con Pato Borghetti y ella. Y entonces resulta que, pues la invitaron a este 90 pop tour y ella dijo, bueno, páguenme 50 mil pesos, no se los quisieron pagar y ella no quiso participar. La criticaron porque dijeron, ah, pues la novela ni tuvo éxito. De hecho, yo fue lo primero que opiné, pero después ya fui a leer y creo que ella tenía razón por una cosa. Ella tenía que pagar vestuario, ella tenía que pagar peinado, ella tenía que pagar maquillaje. Ya de ahí, de los 50 se le iban a ir por lo menos 20, ¿eh? Sí, claro. O sea, por lo menos. Entonces, francamente, o sea, ir a actuar sabiendo lo que se gana en esos espectáculos por una ganancia de 30 mil pesos, yo creo que no era, no valía la pena. No sé qué opinen ustedes. A ver, Lupita, independientemente del éxito o no éxito de un proyecto donde estuviste, lo que sí es un hecho es que Sally lleva mucho tiempo en el medio artístico, haciendo muchas cosas en telenovelas, actuando, etc. Y a mí me parece que lo que, de hecho, te voy a decir algo, a mí me pareció poquito lo que ella estaba pidiendo por actuación. Estamos hablando de 50 mil pesos por actuación. Y vamos a hablar de lo que tú decías. No lo vamos a poner aquí, pero una maquillista sí te cobró una lana. Sí, no, pero... La ropita, la ropita que te exige un espectáculo no es como que te pones esto y ya saliste. Exacto. Entonces, a mí me parece, y ella lo dijo y lo dijo muy claro, yo ya pagué mi derecho de piso. Yo creo que, así como en algunas empresas que piensan que lo sabemos, cuando te quieren tener ahí sentado sin pagarte un centavo, que te dicen, oye, pero es una gran proyección. Y yo siempre me preguntaba, sí, ¿dónde me formo para la puta proyección? ¿En qué pinche caja para que de cualquier manera le regresen, no? Entonces, la realidad de las realidades es que me, uno, me parece poco lo que cobra por la actuación, la neta. Luego, quítale todo lo que comentó Lupita. Y si no llega un momento en decir, oye, mi derecho de piso, entonces toda la vida vamos a estar como, como, hay como, como la lengüiski, ¿no? O sea... Así vamos a estar como, como la lengüiski, pero como, ¿y por qué? ¿Y de qué momento llegamos a...? Sí, como, como becaria, como becarios, de que estamos aprendiendo, y de que algún día vamos a llegar, y que algún día vamos a ganar, y algún día nos van a reconocer. Sí, sí, sí. Bien por ella, bien por ella, porque no me parece justo. Es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo al 100 con Claudita, porque además aquí hay algo bien importante. Cualquier trabajo, cualquier trabajo, devenga una remuneración. Punto. Sí, obvio. Entonces, una mamada de que te llamen y te digan, oye, gratis, porque, pues, o sea, te vas a presentar en la arena Monterrey. O sea, ¿y tú no vas a cobrar los boletos o cómo? O sea, definitivamente no. Yo estoy de acuerdo con Charis. Yo vi el video, y Charis lo que argumenta cuando salió en Instagram con su videíto, es que independientemente de la inversión que ella tenía que hacer para poderlo lograr, le parecía como que un poco fuerte y agresivo, que después de 24 años pone en su video de carrera, le estén llamando para hacer algo gratis. O sea, dijo, ni eso ni nada. No lo haría gratis. Nada lo haría gratis. Exacto. Y creo que tiene razón. O sea, yo creo que la discusión ahí, a lo mejor le ofrece un poco, porque ella tiene una trayectoria de 38 años, o sea, sí es cierto, pero no conocida por la música. Sí. Conocida como actriz, pero de todos modos es Charisid. De todos modos es Charisid. Y de todos modos cobrar 50 mil es poco. Efectivamente sí, para lo que, por supuesto, para lo que implica. O sea, pues así está que si van a ir a la arena Monterrey a ver a Década, que aquí han puesto, he estado leyendo ahorita estos mensajes que algunos sí son fans, que sí les parecía que estaba buena, que tuvo unas más dos canciones y demás. En fin. Porque además, a ver, Char ya no se va a dedicar ni a cantante ni a nada. Esto es alguien que le esté vendiendo. ¿Te voy a dar proyección? ¿Proyección para qué, cabrón? ¿Para que pise yo con pichiche? ¿Para que pise yo con parchís? ¿O de qué mamá nos estamos hablando? Sí, estoy de acordísimo. Estoy absolutamente de acuerdo. No tenía absolutamente nada que ver y no le servía de absolutamente nada. Nada. Nada.